Un total de 27.640 personas y sus beneficiarios han sido incorporados a la Seguridad Social luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación mandató al IMSS proporcionar al Congreso de la Unión las reformas al marco legal para la incorporación de las personas trabajadoras del hogar con todos los beneficios de la Seguridad Social, mismas que fueron publicadas el 2 de julio del 2019 en el Diario Oficial de la Federación. Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, recordó que desde el mes de julio del 2019 se estableció esta obligación para la cual se simplificaron los procesos de inscripción y pago mediante la plataforma del IMSS y ahora cada empleador debe registrar a sus empleadas o empleados. En cuanto a los resultados de esta fase 1 de la prueba piloto podemos decir que tenemos 27.640 personas afiliadas vigentes al 30 de octubre, de los cuales se desdobla en 31.881 beneficiarios ya registrados en la Unidad de Medicina Familiar. Al presentar los avances de la segunda fase de la prueba piloto para afiliación de las personas trabajadoras del hogar, mediante la cual se simplifica y automatiza el proceso del pago a realizar al empleador, el IMSS confirma la continuidad del programa en beneficio de 2.4 millones de personas trabajadoras informales que realizan actividades remuneradas en el hogar. Con la operación de este programa y las modificaciones a la Ley del Seguro Social, se establece que el empleador o empleadora es el sujeto obligado para registrar a la persona trabajadora del hogar y con la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, se asegura la promoción y protección de los derechos de este importante segmento de la población económica. Leticia Silva, RTV, Más Noticias.